Buenas gente, he vuelto con un nuevo vídeo, ya que muchos me lo pidieron, bueno en realidad nadie lo pidió, simplemente me encontré con comentarios diciendo que borrar a la cuenta, que es broma, el último vídeo que subí tuvo muy buen recibimiento, y hubieron muchos comentarios donde decían que trajera más de estos vídeos en formato largo, así que acá estamos, y como vieron en el título del vídeo, vamos a estar consiguiendo el título de maestría de rico, el cual traducido al español dice amante, que la verdad está muy bueno. Volviendo al tema, realmente tengo en mente jugar varias partidas, unas en solitario, y otras con mis compañeros, y al final del vídeo quizás invite a una persona en especial, para cerrar con broche de oro, así que sin más nada que decir, vamos con la primera partida, y como siempre, recortamos el matchmaking para no meterle tanto relleno al vídeo. Ya estamos acá mi gente, y nos empareja contra personas que tienen un muy buen combo, pero no me preocupo de nada, ya que el combo que tengo en mi equipo también está bastante bueno, además, tenemos a Sandy, que actualmente es de los brawlers más rotos de todo el juego, así que tengo fe de que podemos ganar. Me voy hacia arriba, con la intención de rusear, y lanzo un gadget táctico, que uso para espantar a los rivales, si no saben no opine. No sé que pretende este bus, pero no le daré la dicha de que nos gane, así que me voy tras de él, pero al final es mi compañero el que lo manda a dormir, así que aprovechamos de irnos hacia arriba con todo, en busca de tener asegurado el primer gol, pero nos sale completamente mal, ya que mandan a dormir a todo nuestro equipo, y ya no tenemos defensa, pero de igual forma el balón está muy arriba, así que no hay peligro. Reaparecemos, y al parecer el fan se creía inmortal, ya que intenta meterse a nuestro arco, pero lo desaparecemos en un milisegundo. Al final logramos quitarnos toda la presión de encima muy fácil. Le descargo una ulti al bus, y aprovecho para irme hacia arriba, para acabar con el rico, y con el fan, y también acabamos con el bus, y me queda el balón para marcar, pero los rivales reaparecen a tiempo, y me mandan a dormir, pero yo no me rindo, así que reaparezco para... Perdónen esa era para calentar, ahora sí, subo con todo, y tengo un PVP insano con el rico rival, pero al final el rico termina huyendo, así que aprovecho de subir con todo, y lanzo una ulti no muy buena, ya que no tengo nada para defenderme del fan, y me manda a dormir muy fácil, pero como tengo un buen equipo, ven una gran oportunidad de gol, y no dudan en marcar, y nos vamos arriba en el marcador. Comenzamos de nuevo, pero ya solo restan 15 segundos para poder ganar, así que nos rebajamos a defender, así que me sacrifico por el equipo, y me voy hacia arriba, para que se fijen en mi, y aunque me mandan a dormir, logramos aguantar hasta que acabe el tiempo, y acabamos ganando, y madre mía, mi compañero se lleva la estelar bien merecida, y yo pues, gano 130 puntos bastante buenos, que me acercan más a mi meta. Bueno mi gente, estamos ahora con el grande de flopa, que para quien no lo conozca, ya ha salido en algunos de mis shorts, de hecho, ha salido en varios, y esta partida la jugaré con él, ya que casi siempre que jugamos juntos terminamos ganando varias partidas, así que estoy completamente seguro de que esta la ganaremos, y pues bueno, sin más nada que comentar, busquemos partida. Bueno, todo mundo pierde partidas, así que es normal que esta no la hayamos ganado, pero ahora sí, esta vez estoy seguro de que nos irá mejor. Al final el flopa se estresó, así que se fue, y me dejó jugando solo, así que bueno, vamos con las otras partidas. Pues bueno mi gente, ya que las partidas con flopa no salieron como esperaba, ahora estamos con mis otros dos compañeros, Johan y Fabry, que en resumen son mis moderadores, los tengo porque me trabajan de gratis. Digo, espero no vean este video, ahora sí, a lo que vamos, así que busquemos partida. Ya estamos acá mi gente, con todas las ganas de ganar, así que como siempre, me voy por el lado derecho, ya que me gusta jugar más por ese lado, me siento un poco más cómodo, y pues nada, logramos meter una muy buena presión a los rivales, fue tan buena la presión que los hacemos retroceder. Y muy bien por la parte de Johan, que acaba con la Vivi, así que nos vamos hacia arriba, y me encargo de acabar muy fácil con el Crow, y es todo o nada, así que me meto a su portería, y aunque la Vivi me mande a dormir, mi equipo de igual forma hace un buen trabajo, y Fabry acaba marcando un rol que nos pone en ventaja. Comenzamos de nuevo, y vamos otra vez con full presión, pero para nuestra mala suerte se bajan al Johan, y no solo eso, sino que también acaban con Fabry, así que me toca a mi aguantar, y cuando los rivales se vienen con la contra, lanzo una ulti y un gadget muy bueno, obviamente es ironía, ya que no le pego ni al aire, además de que me acaban durmiendo, y no solo eso, sino que mi internet de la NASA se hace recente, y me vuelven a dormir. Reaparezco nuevamente, y esta vez full defensivo, y cuando tengo la oportunidad, me voy tras la Vivi, y le descargo una ulti, la cual no le vuelve a pegar ni al aire, menos mal tengo un equipo que se sabe defender. Al final nos vamos con todo, y acabamos con el Sandy, y no solo eso, sino que también acabo con el Crow, y justo agarro el balón, y como sé que voy a caer, se lo paso rápidamente a Johan, el cual hace una muy buena jugada contra la Vivi, y acaba marcando épicamente, y acabamos ganando esta partida, y bien merecida esa estelar por parte de Fabry. Cada vez estoy más cerca de conseguir la maestría, ya solo me faltan jugar unas cuantas partidas más, así que gente, voy a cortar las otras partidas que voy a jugar en equipo, para no extender tanto el video, y que no se vuelva aburrido o repetitivo, y en cambio jugaré con otro amigo, que también invité para este video. Ya estamos acá mi gente, con mi compañero el Tulepera, y les voy a ser sincero, Tulepera es el flopa en su cuenta mini, vino para vengarse de las partidas que perdió, ya que está seguro de que esta vez si ganaremos. Mi gente, nada de lo que pasó en los últimos segundos Scannon, ahora sí, ya estamos preparados para jugar en serio, así que busquemos partida, ya estamos acá, y nos empareja contra un combo casi parecido, así que como siempre, me voy por el lado derecho, mientras que el flopa y el Draco de mi equipo hacen todo, así que subo con ellos, y para mi mala suerte el Rico me manda a dormir, pero no le doy importancia, ya que mi compañero marca un rol que nos pone en ventaja. Empezamos de nuevo, y el Rico se viene bien agresivo contra nosotros, pero el Draco activa su ulti, y se tanquea cualquier tipo de daño, y mientras que yo estoy sufriendo contra el Rico rival, el Draco acaba con todo lo que ve a su paso. Retiro lo dicho, los rivales bajan con todo, y me mandan a dormir, pero nuestro Draco reaparece, y despeja bastante bien la zona, y nos sacamos la presión de encima, y el Draco con el modo Chamba activado logra llegar hasta arriba, pero para mala suerte lo mandan a dormir. Los rivales bajan nuevamente, y yo logro darle unos buenos básicos al Draco rival, y justo cuando descuidan el balón, lo agarro con mi ulti, pero para mi mala suerte no logro apuntar bien, y el balón no entra, y aparte de eso me mandan a dormir. Reaparezco nuevamente, y veo a un Draco que viene hacia nuestra portería, así que le lanzo de todo, y me voy hacia arriba, pero ando jugando tan mal, que me vuelven a dormir al instante, pero no pasa nada, ya que me levanto nuevamente. Ya solo quedan unos segundos para que esto acabe, así que solo es cuestión de aguantar. Al menos el Flopa apunta muy bien, y acaba con ese Draco que estuvo a punto de marcar, y acaba el tiempo, y pues nada, acabamos ganando, y madre mía la partida que me hice, incluso un bot fuese jugado mejor que yo. Y bueno mi gente, con esto ya solo estoy a dos partidas de conseguir la maestría, así que vamos con el siguiente y último compañero que me ayudará en este video. Mi gente, el último integrante que me iba a ayudar con esto de la maestría no vino, así que tocó jugar solo, y ahora estoy a una sola partida de conseguir el título de Rico, y pues nada, la jugaré en solitario, ya que creo que no me falta nadie más por invitar. ¿O tal vez sí? No me la creo, es el grande, invencible, audaz, misterioso, encantador, vigoroso, diligente, abrumador, espléndido, apasionado, terrorífico, y poderosísimo Apuña. Bueno al parecer se equivocó y no me quiere invitar a mí. Vamos a aceptarle antes de que se arrepienta nuevamente. ¡Feliz Fat Buster! Como este es un gran momento, ya que estamos con Apuña, vamos a vestirnos de gala, y vamos a comprar la última skin que nos falta de Rico, la cual es Rico Palomitero, así que no hagamos esperar a Apuña, y ya que tenemos la skin, vamos directo a equipársela a Rico, y ya que estamos listos, ahora sí, busquemos partida, ya que estoy seguro que ganaremos a la primera. ¡LEVÁNTANSE! Mi gente, hubieron problemas técnicos, ya que se me cayó la conexión jugando con Apuña, y pues como ven, perdí unas cuantas copas por culpa del internet, pero no importa, ya que acá estamos de nuevo, listos para ganar. Ya estamos acá, y madre mía. Los rivales son triple legendario, lo cual me daría miedo, de no ser porque yo tengo a Apuña de mi lado, y una Apuña con 4% de poder, equivale a 4000 legendarios. Como siempre, me voy por el lado derecho, pero de la nada aparece una Shelly, que nos revienta una ulti en toda la cara a mí y Apuña, y nos mandan a dormir. Reaparecemos de nuevo, y Apuña y yo acabamos con una Melody que no sé lo que hacía. Por poco nos marcan yol, pero Apuña es tan buen portero, que logra atajar el balón, y aparte de eso acaba con la Shelly rival, y se va hacia arriba, así que confío plenamente en él, y le paso el balón, y se lo lleva hacia arriba, aunque para mala suerte, pelea contra la Shelly rival, y ambos caen, y aunque intento aguantar lo máximo posible, todo el equipo rival me cae encima, y acaban conmigo. Reaparezco nuevamente, y madre mía la de ultis que anda repartiendo Apuña. No me la creo, el internet de la NASA hace aparición, y no me deja moverme. Para mi buena suerte ya se acomodó, así que me voy con todo hacia arriba, y no me la creo, faltando 15 segundos para que esto acabe, Apuña agarra el balón, y se va directo hacia la portería rival, y vaya padre que es, logra marcar gol en los últimos segundos, y cuando volvemos a empezar, nos rebajamos a solo defender, hasta que acaba la partida, y terminamos ganando, y Apuña no se lleva la estelar, pero en nuestros corazones sabemos que él se la merecía. Pues bueno gente, con esta partida logramos conseguir la maestría de Rico a oro 3, así que vamos directo a reclamarla. Ya estamos acá, listos para reclamar el título de jugador de Rico, así que no perdamos tiempo, vamos a ello. Y pues bueno gente, así es como conseguimos nuestro quinto título de maestría, realmente estoy agradecido con todos los que me ayudaron a conseguirla, y pues nada, vamos directo a ponerla en nuestro perfil, y amigo, la verdad si se ve bastante bien. Pues nada, me despido de Apuña, para culminar con esto, y realmente gracias por ver el video hasta el final, realmente quise hacerlo así ya que muchos lo habían pedido, así que si les gusta este tipo de contenido en formato largo, no duden en comentarlo, para seguir trayéndoles estos videos, y ahora si, sin más nada que comentar me despido.